Ya había desilusión, dolor y resignación El tiempo supo esperar y así la dejé de amar No había más que decir, había llegado el fin Hacía dos años ya Es el compañero, nació el amor entre ustedes Estaba aprendiendo como vivir ya de ti Me olvidaba cuando te vi con la mirada Desesperada Y fue tan fuerte volver a verte Sufrí tanto tiempo por ti Bastó mirarte, recuperarte y saber que te irías sin mí Y fue tan fuerte volver a quererte Volver a creer en los dos Bastó mirarte, volver a amarte Para perderte de nuevo Amor Sentí tanta confusión Al verte tan fría, amor Así fue que comprendí Que tú no eras para mí Y me olvidaba cuando te vi con la mirada Desesperada Y fue tan fuerte volver a amarte Y fue tan fuerte volver a verte Sufrí tanto tiempo por ti Bastó mirarte, recuperarte y saber que te irías sin mí Y fue tan fuerte volver a quererte Volver a creer en los dos Vas Bastó mirarte Volver a amarte Que no lo creo Yo creo que ustedes se quieren Amor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!